Hola muy buenas, vengo a revelaros un juego que me pidió un usuario Cabe decir que últimamente estés pidiendo y pidiendo y pidiendo cada vez más y más y más y de todos tipos, yo entiendo que no todo el mundo ve mis vídeos, no todo el mundo ve todos mis vídeos y mucha gente pues pide juegos que no son posibles o juegos de Arrania Laban que ya sabéis que no hago ninguno de Daniel Ortiz, que tampoco hago ninguno, pero este concretamente es un juego que aparte podéis encontrar en breve lo encontraréis por quien no sepa o no quiera fabricarlo a la venta en magictrip.es pero es un juego de fabricación muy sencillo y el que tenga las cartas necesarias podrá llevarlo a cabo el juego se llama Dream Wonder y es de JP Ballerino, o sea Jean Piag me parece que se llama Ballerino y se realiza con una balaja normal, aquí sí que vamos a decirlo así, porque la hay que no es normal es decir, parte de ella no es normal y cuatro cartas trucadas, a ver si le quito, ahí, quitamos ¿De qué se componen estas cuatro cartas? En primer lugar, necesitas una carta con su correspondiente cara pero sin dorso cuatro cartas de cara blanca pero con dorso y una de ellas con una mitad adherida simulando dos cartas es decir, de forma que cuando tú unas las cartas así tú las vas a tener replegadas, las vas a extraer de forma que va a dar la sensación que tienes cuatro cuando en realidad tienes tres evidentemente aquí el efecto es de cuatro y aquí es de tres, para llevar a cabo el juego entonces, esta carta va a estar situada en el interior de la baraja vamos a ponerla más o menos por medio a ver, quitamos el... recordad eso, quitar la carta que utilicéis trucada para quitarle la gemela, la auténtica, vamos a decir así ¿Cómo se ejecutaba el juego? Pues, bueno, hay varias maneras y cabe decir que puedes sacar la baraja del estuche realizar una mezcla falsa extraer las cuatro cartas bueno, perdón, primero, las tres cartas falsas extraer tres cartas las... no recuerdo si se mostraban sí, se mostraban de cara las muestras de cara realizas una Emsley de 3,4 ¿de acuerdo? haces una cuenta como si tuvieras cuatro cartas en la mano media vuelta todo eso con su correspondiente historia y yo no os explico mi historia porque, primero, no es habitual en mí explicar historias sobre los juegos porque así cada uno construye su rutina a su gusto y a su modo y en este caso, de todos los vídeos que he visto de cómo se realizaba para poder encontrarle la solución todos llevan música y no llevan ninguna historia yo doy por hecho que Ballarino le pone alguna historia, seguro bueno, pues una vez hecha la cuenta tú realizas... al revés, perdón realizas la extensión y dejas las tres cartas como si fueran cuatro y extraes una más que será la siguiente carta blanca que la dejarás a un rincón ya digo que todo eso contando la historia en este caso lo necesario sería forzar el nueve de diamantes con lo cual recomiendo que esté en la parte de abajo no muestres el dorso es decir, si tú quieres hacer una extensión que no se vean las primeras para que no aparezca el dorso y se vea blanca y la fuerzas por pues no sé, por ejemplo mezcla hindú vas echando cartas y le dices ay, que se me caen le dices a un espectador que te detenga cuando quieras y una vez lo haya hecho esta es tu carta la extraes y la depositas y entonces le dices como hace Juan Tamariz en uno de sus vídeos que vi yo hace mucho tiempo y le dices podrías haber elegido esta podrías haber elegido esta podrías haber elegido esta que previamente pues sí lo he hecho muy deprisa y la gente no se ha dado cuenta del tipo de forzaje que es muy sencillito la carta está situada en bottom ¿de acuerdo? y cuando tú realizas la mezcla hindú extraes de la parte superior vas a extraer cartas y le pides a un espectador que te diga alto y cuando lo haces sin que se te caigan las cartas como amigo yo estoy más torpe que nunca pues al detenerte tú muestras la de abajo y la depositas en lo alto de el tapete para que no se vea su dorso que no tiene ¿de acuerdo? y entonces para ayudar psicológicamente a creer en la limpieza de la selección entonces le dices mira has elegido el 9 de diamantes que este es el caso cuando podías haber cogido el 3 el 3 de tréboles el 9 de corazones entonces vas extrayendo cartas de bottom antes las estabas extrayendo de top y ahora las extraes de bottom para que de esa sensación ¿de acuerdo? o sea que básicamente es eso es un apunte psicológico vale pues extraída la carta de sin dorso de forzaje la que hemos forzado el resto de la baraja no hace nada entonces aquí viene el primer efecto que es de las 4 cartas de las 3 cartas que simulamos 4 introduces el 9 por medio y tal cual lo metes y lo pierdes le das la vuelta y muestras las 4 cartas de forma que de la sensación que has hecho desaparecer el 9 que acabas de introducir ¿vale? siempre tendrás que tenerlo localizado saber donde se encuentra es decir si lo has puesto en la parte inferior justo por debajo de todo pues cuando tú gires los naipes será la primera porque vas a tener que trasladarlo y cambiarlo por este continuamos perdonad el pequeño corte pero he tenido un ligero problema técnico bueno os decía más o menos tenemos las 4 cartas blancas sobre la mesa que dos una de ellas es la cara que hemos hecho desaparecer y la otra es el doble dorso que no debemos mostrar así que cogerás perdón el 9 de diamantes con dorso blanco y una cara blanca con dorso azul y lo situarás junto a la carta que tienes apartada desde que iniciaste el juego la sostendrás de esta forma porque vas a realizar el cambio supuestamente un cambio mágico cogerás las dos cartas la central y el 9 con la mano izquierda y realizarás un giro rápido mostrando es decir intercalando la posición de la carta central ¿de acuerdo? es un movimiento sencillo no necesitas más que hacer esto y da la sensación de que la carta central es esta la depositas y muestras las otras caras azules esta recuerda que solo la podrás mostrar si quieres mostrar las cuatro cartas de forma que no se vea la doble ¿de acuerdo? hemos hecho el cambio necesario lo repito por si alguien no le quedaba claro esta va al revés perdón esta va aquí esta la tenemos aquí recuerda mano izquierda mano derecha va por debajo mano izquierda pone la carta por encima sitúas los dedos largos encima de la carta blanca giras a la vez que retraes el pulgar retraes el pulgar hacia atrás para trasladar la carta con cara a la parte central para que cree el efecto ya veis que no tiene ninguna dificultad no es ninguna clase de ninguna técnica con con una dificultad extrema ni mucho menos ¿de acuerdo? pues lo dicho el juego la base del juego es este material necesario tres cartas blancas con los mismos dos osquetúo araja una cara una carta con dorso blanco y dos medias cartas que adherirás una sobre la otra sin más espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo